...con la rueda de prensa pospartido de Moncho Fernández, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a la sección. Buenas noches. Bueno, la verdad que el partido ha sido desde el minuto cero de Gran Canaria. Yo creo que han impuesto su calidad física, su talento ofensivo, su calidad defensiva también. Y han sido justos, merecedores de la victoria porque nos han apagullado. Defensivamente, yo creo que pese a errores flagrantes que los hemos tenido y que llaman mucho la atención, que nos costaban canastas muy fáciles, el tono general ha sido bueno en los tres primeros cuartos. Después, el último cuarto ha sido otra historia. Yo creo que ya desde prácticamente el inicio del último cuarto, cuando estábamos tres abajo, pues nos hemos dejado ir un poco. Ellos han alcanzado una ventaja muy grande y ya ha costado. Pero creo que el principal problema lo hemos tenido en el aspecto ofensivo, sin ningún tipo de dudas. Nos preocupaban mucho las pérdidas, hemos hablado mucho de ello. Y ha sido uno de los partidos en los que menos pérdidas hemos tenido, pero nuestro porcentaje de tiro de campo ha sido horrible. 0 de 11, tiros de 3 de los dos primeros cuartos, por ejemplo, que luego los analizas y ves que muchos han sido tiros que podríamos haber anotado. Y el 6 de 26 global con el 35% en tiros de 2, yo creo que ha sido definitivo. Porque eres capaz de trabajar atrás, pese a esos errores flagrantes que, repito, que hemos cometido. Pero llega un momento en el que no anotar les permite a ellos correr y ampliar la ventaja. No eres capaz de recortar. Y luego al final nos acaban dando un castigo terrible, ¿no? Por 30 puntos con un momento clave que es el 2-14 del inicio de los cinco primeros minutos del último cuarto, ¿no? Donde la ventaja es que se dispara 25 puntos y ya es imposible volver, ¿no? Creo que ha habido mucho mérito en la defensa canaria, sin duda, pero yo también creo que ha habido mucho mérito en nuestra actuación, sobre todo en el acierto, ¿no? Ha sido un día horrible. Creo que la suma de todos estos factores, bueno, pues ha condicionado el resultado final. ¿Preguntas? ¿Y, Manchu, mucha presidibilidad de los colegiados o físico de ellos, sobre todo, sin que creo que eso? No, no lo creo. No creo que… A ver, en todas las partes los árbitros cometen errores y aciertos, esto es así, pero… Yo creo que en la balanza lo que más pesa, sin ningún tipo de dudas, es nuestro desacierto, su acierto y nuestros errores y sus aciertos o sus errores. Creo que no ha sido para nada, bueno, ni clave, ni definitivo, ni nada. Creo que ha sido un arbitraje normal. ¿Y hay un momento en el que el equipo vuelve, se pone a cinco y ahí se ponen a escapar ellos? Sí, nos ponemos a cinco porque empezamos a notar los tíos de tres que nos dejaban, ¿no? Con Dragan en el puesto de cinco, luego hay un momento en el que está agotado físicamente, lo sentamos, lo cambiamos y, bueno, volvemos a tener cuatro minutos horribles con tres canastas muy fáciles que disparan esta ventaja, la verdad. Es una pena que no hayamos sabido aprovechar ese momento, ¿no?, ese tirón, cuando volvemos de un partido que iba siempre tan difícil a ponernos a cinco. Pero te vuelvo a decir, fundamentalmente es porque no hemos metido canastas y ellos se han metido, ¿no? Al final es lo que cuenta. ¿Más preguntas? Finalizamos la otra. Gracias.